El trabajo tan importante que han hecho, el esfuerzo de los jugadores con formar un gran equipo y logramos el primer objetivo, que es clasificar con el punto de unificación, el punto invisible que se llama y agradecerle a los pocos hinchas que vinieron. Realmente, vuelvo y reitero, yo que soy de hueso rojo, me duele que el hincha no venga porque todo el campeonato estuvimos de primeros y terminamos de primeros. Y a la gente que habla por las redes, que al final no son hinchas, son detractores de la institución. Quiero mandarle un recadito, el hincha verdadero fue el que vino hoy. Felicitarlos a ellos y esperamos que, como son noveleros, hola, vengan el domingo, ¿no? Así que, muy contentos por este triunfo importante, un gran rival con Monsecaldas. El equipo hizo un gran trabajo con un módulo diferente y al final salieron las cosas, ¿no? Agradecerle a Dios por este triunfo y por el primer objetivo, vuelvo y reitero, de terminar primeros durante todo el campeonato. El grupo propio, ¿qué me dice? El grupo, un grupo difícil, complicado, los ocho son los mejores de Colombia. Eso es muy meritorio, realmente. Y hay que prepararse, ¿no? Esto nos sirvió. Tenemos siempre la moral en alto. Es un grupo muy solidario, es un grupo muy combativo, con una aura muy competitiva. Y se demostró hoy, ¿no? A pesar de que la gente dudaba porque no ganábamos, son rachas. Jorge que jugó la pelota, yo que jugué la pelota. Ahora sabemos que son esas complicaciones en estos torneos, cuando el equipo clasifica seis, siete fechas antes. Sin embargo, el equipo siguió entrenando, siguió fortalecido. Y hoy, la última fecha, logramos obtener un gran triunfo, un gran partido. Y obviamente, tener el punto de unificación. Jorge, buenas noches. ¿Qué tan importante es esta victoria para empezar los cuadrangulares, para disputar la semifinal de la Copa? Y si, por favor, me dice, ¿qué piensa de Junior, de Tolima, de Once Caldas, los rivales del cuadrangular? Bueno, buenas noches para todos. La victoria, tremendamente importante. La veníamos buscando, así ya varias fechas. Y creo que nos llega en un momento muy bonito, ya a puertas de la semifinal, que es el domingo, y iniciar los cuadrangulares. Creo que nos reconforta como equipo, nos vuelve a unir con la hinchada, que de pronto por ahí, algunos habían perdido la esperanza. Se dio un lindo partido, ganamos con mucha ventaja, y un 3-0 creo que fue muy importante. Volvimos a hacer ese América, que fue invicto 16 fechas. Y, bueno, esperemos que esto nos sirva de impulso para entrar con todo a los cuadrangulares y a la semifinal. Cordial saludo, Maleja Urriago, estamos en vivo hasta ahora con los campeones FM. Profe, quiero preguntarle por el balance que hace en general el equipo de este todos contra todos y pensando en lo que va a ser esta recta final de la liga. ¿Con qué se quedan de este América de Cali? Y mentalmente también, ¿cómo llegan con este envión de esta victoria el día de hoy? Gracias. Buenas noches. El balance es realmente muy positivo, ¿no? Creo que las estadísticas dicen que hace un montón de años América no terminaba en la primera posición, ¿no? Así que esto es un trabajo muy bueno que se ha hecho. Y ha sido fundamental el trabajo que se ha hecho, el esfuerzo de los muchachos, a pesar de que tuvimos un bache de triunfos que era normal en un equipo que siempre comenzó punteando el campeonato y sabíamos de antemano la situación que venía pasando. Pero el grupo siguió trabajando, siguió muy compacto, con la mentalidad muy positiva de que en cualquier momento se nos da el resultado y hoy creo que se hizo un gran trabajo con un módulo diferente. Eso demuestra una vez más la aplicación que hay en el grupo, el comprometimiento que hay con la institución, con esa camiseta que es muy adorada y es fundamental lo que pasó hoy, ¿no? Es un envión importantísimo porque veníamos de una situación compleja donde no teníamos el resultado, pero sabíamos de antemano que con el trabajo que se venía haciendo se nos daba y hoy se nos dio y es un envión para lo que es la final, es afrontarlo con toda la responsabilidad, con todo el profesionalismo y con toda la mística de lo que es América. Buenas noches, Charles Bernoulli de la Banda Deportiva. Álex, fue un mes no fácil, pero bueno, se ganó hoy, lo importante es que se ganó bien. Hablando ya de los grupos, América no se encuentra ni el equipo de Bogotá, ni Santa Fe, ni Millonarios, ni Nacional. O sea, va a ser, lo partido hay que buscarlo, pero creo que va a ser un grupo muy favorable para América ir a Barranquilla, a Ibagué y a Manizales. Favorable como Ño Charles, duro. Sí. Iniciar en Barranquilla. Iniciar en Barranquilla, correcto. Entonces, hablemos de los cuadrangulares, Álex y Jorge. Charles, buenas noches. Sí, es un cuadrangular difícil porque Junior es un equipo que siempre se viene de atrás y adelante, un equipo complicado, con muy buena nómina. El caso de Tolima, que ha sido muy parejo con un grupo que siempre viene trabajando hace un montón de tiempo, con un gran entrenador, pasto que es difícil por la plaza y Once Caldas, que es un equipo que también ha estado peleando ahí, no tuvo, también tuvo la racha nosotros de no ganar, pero siempre ha mostrado muy buenas condiciones un gran equipo. Es un cuadrangular muy complicado y difícil porque si están entre los ocho es porque tienen todas las condiciones y tienen todas las capacidades de pelear el título, ¿no? Buenas noches para todos. Fernando Arboleda de Afismo Bolera. Jorge, la gente gritaba Ramos, Ramos, definitivamente, pues él es el capitán y el de los goles, pero este partido lo sostiene usted con la atajada del penal, cuando estaba 1-0. Sensaciones de eso, del penal atajado y de lo que viene en cuadrangulares. Bueno, la verdad, hoy fue un partido diferente a lo que veníamos acostumbrados, hoy por ahí no me tocó actuar mucho porque el equipo se mostró muy sólido y bueno, Once Caldas se encuentra con este penal y sentía, y obviamente así fue, el equipo me necesitaba en ese momento, por fortuna pude ayudarles, entonces pudimos mantener el cero y sirvió de impulso para rematar el partido y marcar otros dos goles que Adrián, pues, con su categoría y con su experiencia nos ayudó ahí. Quiero agradecerle públicamente a Adrián porque él fue elegido la figura, pero entrando al camerino fue a felicitarme y me regaló la placa de águila y me dijo que había sido gracias a mí que él había podido marcar esos dos goles y que había sostenido el equipo, entonces quería agradecerle, es una muestra más de que es un gran líder, un gran capitán y de la unión que hay en el grupo. Ese es ser un líder, ¿no? Un saludo cordial para todos, Yaira Bonilla del Show de la Bola, profe Alexander Escobar Gañán. Profe, ¿cómo mantener la regularidad del equipo de cara a ese momento crucial y determinante del campeonato como son los cuadrangulares en picos altos, picos bajos? Y para Jorge, ¿se llega bien? ¿Fuerte, sólido, con una gran confianza y una enorme seguridad demostrando su capacidad y condición? Gracias. Bueno, Yair, realmente se consigue con trabajo, con una mente altamente positiva, con los resultados que se han dado, obviamente terminar con el punto invisible en el primer puesto con Santa Fe es algo que reconforta y ratifica lo que viene haciendo el equipo, ¿no? Un montón de gente nos criticaba, el periodismo, el hincha, porque no ganábamos, pero nosotros sabíamos de antemano que son rachas que pasan. Se siguió trabajando de la mejor manera, como dice Jorge, es un grupo muy unido, que sabe para dónde va, tiene una cabeza importantísima, como es Jorge, que sabe qué es dirigir, tiene mucha experiencia, mucha capacidad. Y todos los días se hablaba del tema, no dejamos entrar el queso en el pan, siempre fuimos blindados y hoy día se demostró eso, ¿no? ¿O no es así, Jorge? Sí, bueno, se ratificó una vez más. En lo personal creo que sí, llegamos con mucha confianza para estas finales. En lo personal entramos con dos arcos en cero, que eso es muy importante, haber vuelto a la seguridad defensiva, es un trabajo de todo el equipo, porque nos tocó con Santa Fe y lo hicimos todos, los minutos que estuvimos con 11, los 11 ayudamos en defensa y cuando nos tocó con 10, creo que se demostró que somos un grupo muy unido y que volvimos a ser fuertes en defensa. Esperemos el domingo volver a sacar un arco en cero más, sacar la victoria, regalarle a la hinchada esta alegría de volver a una final y entrar a cuadrangulares con la mejor disposición y con el mejor ánimo posible. Colegas, profeales, Jorge David González de JM Deportes. Jorge, después de esa gran trabajada entre el partido pasado con Rodallega y este penal, ¿cómo se recupera y se sostiene esa confianza, esa historia ya es pasado, esas varias fechas sin ganar? Los jugadores poco dicen que es paso a paso, ya el primer paso ya que fue terminar la parte del todos contra todos, ya pasó, vuelvo y repito, es un nuevo paso cuadrangular, ¿cómo sostener, recuperar eso para lo que se viene? Bueno, obviamente uno sale contento, uno sale emocionado cuando tiene una buena actuación, pero así como nos sobreponemos inmediatamente a los errores, tenemos que hacerlo cuando acertamos, esto es del día a día, ya esta victoria se deja hoy acá, se disfrutará esta noche con las familias y amaneceremos contentos, pero hay que dejarla atrás rápidamente, así como dejamos las derrotas, dejamos las victorias, porque el partido más importante es el siguiente y el siguiente es una semifinal que va a estar muy dura y nos necesitamos a todos unidos, enfocados y con toda pues para podernos regalar una alegría más. Profe, con el saludo muy especial, Alexis Garzón, Fútbol News Radio, Alexis.com, Ballesterio, el pibe del barrio Obrero, lo hizo acordar del médico Gabriel Ochoa Uribe, que alguna vez mandó a los hinchas para panse, usted le dijo hoy que tenían que asistir. No, no, yo no lo he mandado para panse, no, no, usted lo mandó, que dijo que no vinieron hoy al estadio, no, pero me acordé del médico Ochoa, que alguna vez también lo hizo, Ah, sí, fue el médico Ochoa, pero yo dije que no vinieron y no nos acompañaron porque disputando el primer puesto con Santa Fe vinieron pocos y hoy también vinieron mínimo, entonces yo solo felicito a esos que vinieron de verdad, que es el hincha real. Porque con esos cambios que usted hizo o revulsivo en la América de Cali, muy bien Gerson Candelo, tirando centros en forma espectacular. No, 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 no lo hice yo, no, el técnico del equipo de Jorge, ¿no? Correcto, pero yo lo veía que usted daba las indicaciones. No, no, la indicación es lo que me decía ya el del palco, ¿no? De la tribuna. Bueno, perfecto, entonces para destacar ese aspecto de la América con esos cambios espectaculares y para Jorge, en el partido anterior en la zona mixta le destaque los balones aéreos y tuvo por ahí dificultad en dos, los balones que soltó. Haciendo. Música